¿Qué tal people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Healy y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir con vosotros y con vosotras momentos únicos, momentos inolvidables. Vamos a hablar del mundo del fútbol o lo que podríamos decir del loco mundo del fútbol, porque la que se va a liar es de esas importantes. Tenemos un lío de aquí a dos, tres años que nos dará para cientos de vídeos, debates y discusiones. Y es que ya sabéis que la UEFA va por un lado, por aquí, y que la FIFA va por el otro lado, por allá. Y que las dos entidades que dominan el mundo del fútbol, básicamente hay más, pero las dos que yo diría son más importantes, que más poder tienen, obviamente no es que no quieran perder poder, quieren ganar más poder. ¿Y cómo se gana el poder? Pues básicamente ganando más dinero, porque el dinero lo que representa es poder. Si tú tienes más dinero, más puedes controlar, más puedes gestionar, mejor o peor, pero más gestionas y haces básicamente lo que te da la gana. Y hay otras instituciones como la Conmebol, bueno, hay varias, en Asia, en América, hay varias que están ahí, enganchadas a una de las dos grandes y que, bueno, pues la que pague mejor es la que va a ganar. ¿Qué está sucediendo? Y voy a responder a mucha gente que me está preguntando, el mundial a dos cada dos años, qué desastre, ¿qué opinas Jordi? El mundial, cada dos años. Básicamente la FIFA quiere que el mundial no sea cada cuatro años, sino que se reduzca a la mitad, a cada dos añitos. Y esto está molestando, básicamente, a la UEFA, que tiene otros planes, que quiere hacer ligas de verano, quiere hacer, ya sabéis, ligas de naciones, quiere hacer muchas cosas. Es que la UEFA, la UEFA hace tiempo que olió el money, desde siempre, pero ahora Zeferín ya está, está, está completamente descontrolado. La Superliga, no, la Superliga, no, porque los equipos modestos, bla, 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 pero a ti que te importan los equipos modestos, no los mientas. A ti lo único que te importa es el control, el poder, porque eso te lleva, te llevan los millones a tu casa. Y lo sabemos todos, y tú el primero. La FIFA quiere el mundial cada dos años, obviamente, ya están ahí cada uno buscando los balances, las fuerzas de poder, los apoyos necesarios. Pero la FIFA lo va a sacar. Yo estoy convencido que la FIFA, dentro de nada, dentro de, no sé, a partir del 2026, pongo un ejemplo, dirá, a partir de este año, cada dos años tenemos mundial. Y ante esta situación, por mucho que llore la UEFA u otras entidades, poco van a poder hacer. Y aquí os explico algo que ya os he explicado en otras ocasiones. A mí, personalmente, me atrae mucho el fútbol de selecciones. De hecho, a mí, a mí me atrae más el fútbol de selecciones que el fútbol de clubes. Es lo mismo que me atrae más el fútbol de esa posible superliga, ampliable, ampliada, y con la meritocracia implementada, que no las ligas domésticas. A mí, esta es mi opinión, a mí me atrae más ese tipo de fútbol. Aunque seguiría viendo otro tipo de fútbol. Pero, si tengo que ser sincero, y me gusta serlo, lo digo, prefiero eso. Y si me propone Infantino un mundial cada dos años, es la solución a mi queja de que, yo decía y he repetido en muchas ocasiones, que un mundial cada cuatro años no tiene ningún sentido. Es como las Olimpiadas. Y peor para las Olimpiadas, porque las Olimpiadas disfrutamos de actividades o de opciones deportivas que habitualmente ni seguimos ni conocemos. Es que no sabemos ni dónde se desarrolla la actividad. Y esos deportistas, pues, tienen su momento de gloria cada cuatro años. Por lo tanto, con las Olimpiadas, peor. Pero el mundial, que es maravilloso. Un mundial que debería ampliarse. Un mundial que debería tener más partidos y más selecciones. Un mundial que debe de reformularse. Un mundial tan bonito, tan maravilloso, tiene que tener más recurrencia. Y a mí que dos años, me encanta. Cada dos años, mundial. Claro que sí. Claro que sí. Un mundial que sea aparatoso. Y cuando digo aparatoso, quiero decir que llegue el verano y tengas dos meses de mundial. Y las competiciones domésticas tienen que buscar la manera de reducirse un poquito. Porque, honestamente, es muy atractivo ver las competiciones entre naciones. Ahí lo dejo. Pero entiendo que hay otra línea de opinión que sea la contraria a la que yo estoy ofreciendo en este momento. Lo entiendo perfectamente. Esto, por un lado, creo que va a suceder. Lo que a mí me cuesta comprender, y creo que no solo a mí, sino a mucha gente, es que la UEFA se va a quemar. La UEFA se va a quemar. De tanto ponerse en contra a iniciativas de terceras partes o de otras partes, se va a quemar. Porque al final, todos le vamos a ver lo que se esconde detrás y que no quieren que se vean. Entonces, muy bien por la UEFA. Que defienda lo que quiera defender. Pero si la UEFA critica el mundial cada dos años porque, en principio, el calendario no da más de sí, la UEFA tendría que pensar también que sus competiciones, las que ya existen y las que están creando y las que crearán en el futuro, también van en esa dirección. También van a complicar el calendario. Y todo por la misma causa. El money, el money, más money. La diferencia es que la mayoría de competiciones que se inventen o que se van a inventar los de la UEFA, pues son competiciones, sinceramente, que sí, que está muy bien, pero que no tienen trayectoria. Y que para conseguir un estatus les va a costar. En cambio, el mundial ya lo tendría de buenas a primeras. El mundial, cada dos años, va a ser tan importante como el mundial cada cuatro años. Es así. Es así. Y recordemos, y yo creo que da un poquito de lástima, tantos y tantos y tantos jugadores que prácticamente no han podido disputar mundiales, uno quizás, porque llegaba a la cita y estaba lesionado o ya no estaba en su mejor momento, o cuando estaba en su mejor momento se lesionó, no pudo participar y después ya le pilló demasiado tarde. Por ejemplo, tantos jugadores que no han podido disfrutar y que no les hemos disfrutado en la cita mundialista, porque es cada cuatro años. Cada dos años es correcto. Cada dos años es una periodicidad que yo creo que se puede encajar perfectamente al calendario. Y si a la UEFA, y si a la Comebol, y si a otras entidades y gobiernos no les gusta, pues a mí tampoco me gusta la Champions League que tiene la UEFA. Y lo llevo diciendo hace años y años y años y me sigo comiendo cada temporada una competición que fácilmente se podría mejorar, con una fase de grupos absurda, con muy pocos partidos, y que cada año nos quedamos sin ver grandes enfrentamientos, porque la Champions decide que hay una liguilla ridícula al principio y ya pasamos a los octavos y pim, pam, pum, y nos quedamos sin ver partidazos increíbles cada año. No, porque la UEFA ha decidido que es así y listo. UEFA y federaciones. Evidentemente, la UEFA va de la mano de federaciones y todos haciendo ahí presión y presión y presión, que yo creo que el mundial va a ser cada dos años, pero tampoco vería tan extraño que a fuerza de presionar, pues, o dilatase el tiempo o no pudiese ser. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero esta es mi opinión. Y ya veremos qué sucede en las próximas fechas con tantos intereses cruzados y tanto dinero a repartirse que tengamos en cuenta otra cosa, que con los eSports las nuevas generaciones tienen el corazón partido, porque les gusta lo que ven en el fútbol y en la NBA y otros deportes, pero también, también tienen otras inquietudes. Por lo tanto, que el pastel está ahí, pero veremos hasta dónde llega ese pastel. Ya lo veremos. Y nada más, compañeros y compañeras, lo dejamos aquí. Soy maravilloso. Os quiero conocer vuestras opiniones. Seguimos, seguimos. Gracias. Disfrutad. Chao.